Fernando Garza Martínez, candidato del PRDA Gobernador, se reunió con la Asociación 100 por Jalisco en la Cámara de Comercio de Guadalajara para presentar sus propuestas. En materia de seguridad, señaló que no está de acuerdo con el mando único para las policías estatal y municipales, ya que este sistema solo se ha aplicado en dictaduras y no ha resuelto problemas de inseguridad. No resuelve los problemas para mí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero una policía estatal capacitada, armada, con exámenes de confianza, un jefe de la policía o un secretario de seguridad y los jefes de las policías municipales bien certificados. Advirtió que ninguno de sus adversarios en la contienda garantizan una mejor seguridad, ya que en sus puestos de gobierno no disminuyeron el problema. ¡Gracias!